Hola que tal, en este momento te enseñaremos como realizar una publicación simple en nuestra página web Programas de utilizar el explorador que se llama Mocia Firefox y el Photoshop El explorador Mocia Firefox es con el cual se entra a internet que es un zorrito Un zorrito que envuelve un planeta Es este icono de acá Este de acá Lo que necesitamos principalmente es un título y el contenido de la noticia En este caso tenemos Listo Siendo todo eso, vamos La medida de la imagen debe ser de ancho no menor a 702 pixeles Y de alto no menor a 336 pixeles Recuerden que estamos en el mundo internet y todo se trabaja en pixeles, no centímetros Vamos, lo que tenemos que hacer es copiar la imagen Vamos al Photoshop Ponemos archivo nuevo Y vamos a aparecer a las medidas En el caso de ustedes capaz les aparezca en centímetros Pásenla a pixeles ¿No? Pixeles, pixeles, acá va a decir pixeles por pulgada, resolución 72 en pixeles por pulgada y listo Ok Ahí está la imagen Pero en este caso necesitamos otra imagen Abrimos la noticia, en este caso tenemos esta noticia de comercio Tenemos el tip Tenemos la imagen Y tenemos el contenido Obviamente en este caso la imagen No es tan ancha como el tamaño que necesitamos Así que lo que tenemos que hacer es simplemente ajustamos Ponemos control T Y alargamos un poco la imagen Listo, ahí está la imagen Luego la guardamos Recuerden, importante Guardar Para web No poner simplemente guardar como Ya Ese es para un tema de impresión Nosotros necesitamos que sea Lo más ligero posible Para que cargue rápido Así que guardar como Acá eligen la opción JPG En calidad Pueden poner 100 hasta 90 o hasta 70 Lo importante es miren la parte de acá abajo En la parte de abajo Donde está En la parte de abajo izquierda Onde aparece el formato Y dice la cantidad Acá me dice que la imagen pese a 108k base Si en caso la imagen fuera muy pesada Puedo bajarle en lo que dice calidad De 100 a 80 Entonces como ven ahora Ya no pesa 108k No simplemente 55k Correcto A más ligero mejor Cosa que así Economizamos espacio en el servidor Ahora Lo vamos a guardar En este caso yo he creado una carpeta Llamada publicaciones Que es donde vamos a guardar Acá le ponemos Noticia Jueves Y ya tenemos la imagen Ahora Vamos a nuestro panel de control De wordpress Nos logueamos Y nos aparece así Lo que tenemos que hacer En este caso Es crear una nueva entrada Una nueva publicación Pasamos el mouse Nos aparece el menú desplegable Añadir nueva Damos clic Y nos aparecerá Para publicar Recuerden que esta es una Una publicación simple Así que copiamos Título Copiar Pegar Copiamos el contenido Copiar Copiar Pegar Ya tenemos el contenido Recuerden que siempre pegarlo Cuando tenga enlaces a otras webs Pegarlos Que esté seleccionado En la pestañita Que dice texto Pegamos Una vez que esté pegado Que no hay ningún vínculo Ya pasan a la otra pestañita Que dice visual En la visual ya seleccionan todo Y Lo acomodan En el texto O si desean poner negritas Que es como si fuera un word Ahora En el lado derecho dice formato Como es una publicación normal Lo dejamos en estándar Abajo Categorías En que categoría deseamos que aparezca Esta noticia En este caso Vamos a hacer que aparezca En Sociales Ya Entonces damos clic en sociales Luego lo que necesitamos Es en la parte De abajo Donde dice Imagen destacada Ahí pondremos la imagen Que hemos guardado Como la imagen Aún no la tenemos Subida Al servidor Tenemos que subirla Si damos clic acá En librería multimedia Aparecen las imágenes Que hemos subido Todas En este caso Queremos subir Una nueva imagen Vamos a la pestaña Subir archivos Seleccionamos Vamos a la Carpeta Publicaciones Seleccionamos Y esperan que cargue Cuando esté Cuando haya cargado Nos aparecerá Hacen Hacen Tengo un momento No entra En la pantalla Vamos a checarlo Ahí está Una vez que haya cargado Nos aparecerá un check En la parte de abajo Derecha Nos aparecerá Asignar imagen destacada Seleccionamos Listo Y una vez que esté hecho Eso Simplemente le damos A publicar Nada más Publicar Una vez que termine De publicar Nos aparecerá En la parte de arriba Una alerta Que dice Que la Acá está Entrada publicada Ver entrada Damos clic En la página web F5 El botón En el teclado F5 Y aparecerá La última imagen Que hemos subido Ahorita Que es esta Siempre las últimas Van hacia adelante Si en todo caso Deseamos cambiar La fecha Lo que podemos hacer Simplemente es editar La fecha Onde dice acá Publicar el día de hoy Podemos editar La fecha Y cambiarle A una fecha Posterior O a un día anterior Pero en este caso Eso sería todo Para una publicación Simple Vamos a Abrir La Recuerden que la imagen Puede ser Mayor A 702 Por 336 Pero no menor Si no saldrá Una imagen Chiquita ¿No? Completa Eso sería todo No